Buenas, hoy os traigo una reseña muy especial de una trilogía que me ha enamorado, enamorado y fascinado. Os hablo del Príncipe Cruel, la trilogía de los habitantes del aire, creo que se dice a la trilogía, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce por el Príncipe Cruel. Ya tiene un tiempo, su autora es Holly Black, y yo hacía mucho tiempo que había estado leyendo reseñas, me lo habían recomendado muchísimo, y la verdad es que tenía curiosidad, pero como estaba leyendo otras muchas cosas, lo iba dejando, dejando, hasta que un día un amigo me dejó el primer tomo. Cuando acabé de leérmelo, saber que no tenía los otros dos tomos cerca, me lo leí en dos días, porque literalmente lo devoré, me agobié un montón, enseguida quise quedar con él para que me trajera los otros dos tomos para poder leérmelo. Fue impresionante, o sea, yo creo que hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto con una serie de libros, a las de sangre me ha encantado, o sea, me encanta, pero esta historia para mí ha sido muy muy especial. Tanto es así que, después de devolvérselo a mi amigo, pues estuve buscando hasta conseguir comprarme los tres libros, y ya los tengo para mi colección. Ojalá hubieran sacado una edición especial, no sé si en algún momento lo sacarán, pero bueno. Y bueno, aparte de esta emoción tan grande como os digo, estaba emocionadísima, el primero se llama El Príncipe Cruel, el segundo El Rey Malvado, y la tercera, el tercero La Reina de Nada. Ahora, ¿de qué va esta historia? Si alguien ha escuchado algo, pues es una novela de fantasía, se puede considerar algo un romance, pero es totalmente atípico, pero yo creo que es más que fantasía, más que una fantasía épica, estamos hablando de fantasía épica, de misterios, de drama, de romance, de intriga, de intriga, una intriga incluso política, tiene tantos tantos ingredientes diferentes que yo creo que le puede gustar a mucho tipo de personas. Ya no es la persona que a lo mejor esté buscando un, ahora lo que llaman romantasy, que es romance con fantasía, porque esto es muchísimo más, pero lo tiene. Y en este caso además tiene el Enemies to Lovers más impresionante que he leído nunca, porque es que lo llevan hasta el final y es espectacular. Y bueno, os cuento de qué va. La protagonista es Yud. Yud es una humana. ¿Y por qué os digo que es humana? Porque Yud junto a su hermana gemela Taryn y su media hermana Bibi, vivían en el mundo humano hasta que a la edad de siete años de Yud y de Taryn aparece un hombre en su casa, Madok, que era el ex marido de su madre. Luego se irían enterando que es mucho más que el ex marido, sino que la madre, que la madre es humana y el padre de Yud y Taryn también es humano. Madok no es humano. Madok es un ser cérico que vive en Fairi. Fairi. No sé si lo diré bien. Y cuando viene a buscarla, porque Bibi, que es la hermana mayor, es medio humana, medio serférico, es medio hada. Eso poco a poco se van enterando ellas. Y el hecho es que llega Madok a su casa, asesina a sus padres y se las lleva a las tres. Porque aparte de querer llevarse a su hija, porque Madok es el padre de Bibi, considera, porque es un ser muy sangriento, muy duro, pero también tiene mucho honor y considera que las hijas de su ex mujer, que él mata, se las lleva a llevar y cuidarlas como si fueran sus hijas. Cosa bastante curiosa. Entonces, imaginaros el inicio de todo, que a los siete años las arrastran fuera de su casa y las llevan a un mundo, que es el mundo de seres de hadas, donde ellas son humanas y los humanos están como mal vistos. Las hadas, para los seres féricos, que hay diferentes tipos, ogros, hadas, hay muchos tipos, sirenas, hay de todo, los consideran seres inferiores. Y claro, imaginaros el impacto de llegar allí después de que han matado a sus padres y encontrarse con que tienen que vivir con el hombre que mató a sus padres, que las adopta. Entonces, siempre, para Yud, sobre todo, siempre hay un sentimiento encontrado con ese hombre que es el asesino de sus padres, ese hombre, ese ser, que es un gorro rojo. Y el hecho de que, en cierta manera, le empieza a coger cierto cariño dentro de la mente de Yud. Yud, como ya os iré contando, Yud no es una mujer típica, ¿vale? O sea, poco a poco, se va viendo que, obviamente, tiene inseguridades, pero se va viendo que es una mujer muy fuerte, una mujer que tiene muy claro lo que quiere y lo que tiene que hacer. Entonces, después de ese primer encuentro, del hecho de llegar a ese mundo, lo siguiente que ocurre es que ya tienen 17 años, han pasado 10 años allí y ya se han empezado a dar cuenta de muchas cosas. Primero, los seres féricos no pueden mentir, siempre dicen la verdad. Entonces, juegan mucho con las palabras para intentar engañar y, sobre todo, porque intentan engañar a los humanos para llegar a hacer acuerdos, contratos con ellos, para incluso muchas veces esclavizarlos. Los pueden hechizar, pueden hacerles pensar, imaginaros, que están muy bien vestidos y que están comiendo algo maravilloso y, en el fondo, están vestidos de harapos y están comiendo heno. Y cosas así. ¿Qué pasa? La diferencia es que los humanos pueden mentir, podemos mentir. Entonces, es la única pequeña ventaja que existe entre Yud y Tarin, pero ahora veis lo que ocurre con Tarin, y esos seres féricos. Además, las hadas, muchos de ellos son bellísimos, son muy guapos, muy atractivos. Entonces, claro, Yud también se siente muy insegura y muy inferior a ellos y, en cierta manera, querría ser como ellos, pero querría tener poder. Querría tener poder y, en el fondo, quiere ser una guerrero, al igual que es Madok. Por otro lado, su hermana Tarin quiere casarse y ser feliz. Conseguir un matrimonio con un ser félico porque le encanta y ser feliz. Y es mucho más afable, mucho más tranquila, pero Yud es muy peleona, no le gustan las injusticias y el hecho de cómo los tratan no le gusta y siempre está intentando defender a su hermana. ¿Y qué pasa? Que, desde mucho tiempo atrás, enseguida choca con un ser félico, una hada, que es Cardan, que es el hijo menor del rey de esas tierras, de ese lugar, y que es el típico, pues es un borde, es el típico que, pues cómo decirlo, pues es muy malo, se porta muy mal con ella, es un chulo, pero a la vez es muy carismático, atrae mucho a la gente y Yud siempre tiene ese sentimiento encontrado de decir que es súper atractivo, pero que lo odia, lo odia a muerte. Además, ella está totalmente convencida que él la odia a ella, sobre todo porque siempre hay una pelea entre ellas. Entonces, con esto que os estoy contando, que es un poco el inicio que se va viendo todo, se ve que además del hecho de tener que soportar que ellas son humanas y que se sienten de cierta manera inferiores, Bibi, que es una semi-humana, odia a su padre más que nada en el mundo, quiere volver al mundo humano, y entre medio empieza a haber una batalla de poder por el trono porque el rey quiere dejar la corona a uno de sus hijos. La corona es una corona de sangre y solo puede ser entregada a uno de su familia. Entonces empieza a haber una batalla política y entre hijos y intrigas para ver quién se puede quedar con la corona. Todos menos Cardan, que es el más joven, que es así, que le gusta mucho la fiesta, le gusta ir mucho por ahí, no quiere saber nada del poder, no quiere saber nada de la política, vive muy por su cuenta, pero a la vez está siempre fastidiando a Yud. Y Yud empieza a meterse en ese juego de poder por el trono porque empieza a ayudar a uno de los hermanos y empieza a meterse y se convierte en una de sus sombras. Sobre todo porque ella quiere ser, como os digo, quiere ser guerrera, quiere ser reconocida y quiere tener un lugar, un sitio en ese lugar donde la arrastraron a vivir y quiere estar allí. Entonces, eso es un poco cómo empieza y lo que es todo el mundo del Príncipe Cruel, donde vamos encontrando diferentes personajes, cada uno lo que están buscando, lo que quieren, las intrigas, el hecho de a Yud, cómo le van a veces tomando el pelo, cómo intentan hechizarla, cómo Cardan siempre está ahí para intentar fastidiarla, pero ocurre algo muy raro con él, o sea, lo que os digo, es un enemies to lovers impresionante. Y Yud es una... poco a poco se va viendo la evolución de Yud, de su carácter, y sobre todo descubre que ella puede ser muy sangrienta también, puede también asesinar y que no tiene ningún problema en hacerlo. Entonces, esto es un poco el mundo del Príncipe Cruel, esto que os estoy contando ocurre en el primero, y poco a poco se va viendo quién se va a convertir en el nuevo rey, qué va a ocurrir, cómo se están unos a otros engañando, lo que os digo, sin poder mentir, se van intentando engañar, cómo van empezando a aparecer otro tipo de amoríos, lo que ocurre con su hermana, que en cierta manera ella se siente traicionada por su hermana, por su hermana gemela. Por otro lado, Vivi, que está empezando... quiere irse cada vez que puede, se va al mundo humano, porque ha conseguido una novia humana y quiere irse a vivir allí. El hecho de un pequeño hermano, que es hermano de Vivis, es un hermanastro, y que le quiere mucho, pero es un ser, pues es un hada, y intenta jugar, sobre todo con Yud, juega mucho, la quiere mucho, pero claro, el poder de las hadas muchas veces es contraproducente para los humanos y a veces sin querer los pueden hechizar o pueden conseguir algo que hacer que los humanos hagan, pues por ejemplo, que te pegues a ti mismo o que te arranques la ropa... Entonces, con todo eso se va creando una historia muy, muy compleja, donde Yud es la protagonista, donde se va viendo que Yud lo que quiere es poder, lo que quiere es conseguir ciertas cosas, pero también quiere proteger a su familia, quiere proteger a su hermana, quieren proteger a sus dos hermanastros, a Vivi y a su hermanastro pequeño, y todo lo que hará para conseguir tanto poder como proteger a los que quieren. Hasta dónde llegará. Es impresionante. No os quiero decir más porque no os quiero desverar, no me gusta hacer spoilers, y en este caso yo creo que vale la pena que os la leáis. O sea, si queréis una historia que sea una fantasía épica, con intriga, con romance, con seres mitológicos como hadas, mujeres muy fuertes, pero que tienen además guardan una inseguridad muy grande y guardan muchas cosas en su interior, amores supuestamente imposibles, amores que no quisieran que fueran amores, pues os tenéis que leer esta trilogía. Os la recomiendo muchísimo. Tanto es así que me gustó tanto que conseguí una secuela que hay, que bueno, más bien es una precuela, que se llama Cómo el rey de Elan aprendió a odiar los cuentos, que es una historia previa donde Cardan es el protagonista. Además está ilustrado. Todavía me lo tengo que leer, ya os haré una reseña sobre él, pero no pude resistirme. El personaje de Cardan es un personaje muy, muy carismático. Hay momentos en los que querrías abocetearlo, ahogarlo, matarlo y hay otros momentos en que quieres abrazarlo porque le pasan muchas cosas. O sea, es un príncipe que ha sido apartado del resto de sus hermanos y en el fondo no se siente querido por muchas cosas que le han ocurrido. Y encuentra su horma de zapato con Jude. La humana que nunca se intenta postrar a sus pies, que nunca da su brazo a torcer y que nunca quiere ser menos que él, aunque él le diga siempre que es menos y que ella no es nada. Nada, espero que os haya animado un poco a leer esta trilogía y que si ya la habéis leído que me contéis qué os parece a vosotras. Y nada, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!